Adiós, Sobrino. Adiós, Fiamaruca. Adiós. Y entonces, tómala y de la vez. Este negocio ha sido el sustento de mi hogar por más de 20 años. Así he podido sostener a mi familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la escuela y comprar la comida. El secreto está en la confianza que le doy a mis clientes. Buena pesa, buenos productos y el vuelto completito. Esa misma confianza es la que yo necesito para las elecciones que dicen que vienen. Si yo puedo dar el vuelto completito, yo también quiero que me respondan igual. ¿Qué te quiero decir? Pues que yo quiero que esas elecciones sean transparentes y bien pesadas. O sea, bien vigiladas y con reglas bien claras.